¡Tan, tan, tan! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, yo me encuentro muy bien. Y antes de comenzar con este video, pues, bueno, ¿qué les iba a comentar? Ah, sí, una pequeña disculpa porque no subí, pues, lamentablemente no subí videos, porque, pues, estuve ocupado entrenando. Pero, pues, bueno, déjenme ver qué iba... Ah, sí, sí, este... Por cierto, por ahí tengo unos saludos pendientes y los voy a hacer ya en un próximo videíto. Unos saludos pendientes que me han comentado mucho. Si quieren un saludo también, déjenlo abajo en los comentarios. Y, pues, bueno, este... Hoy vamos primero a bañarnos, porque estamos muy, muy, muy sucios. Posiblemente... ¿Por qué dejo las luces prendidas de la casa? O sea, es este día... Dejar las luces prendidas... No, no, eso no era... A ver, bueno, ahorita las apago. Vamos a apagar porque aquí está el interruptor. Eso. Que la casa está toda prendida y eso me genera mucha... Pues... Luz, ¿no? Entonces... Y luego pagar, la verdad que está muy... Luego llega muy caro. Vamos a ver si no hay un poquito de... De basura por acá. Creo que aquí hay. A ver, ¿qué es esto? No, 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 no. Pensé que era basura porque luego... Me ha tocado que está sucio todo el lugar. Aparte de que yo estoy sucio. Pero mi casa luego tiene que estar limpia, ¿no? Porque luego pueden llegar visitas y tienen que verme bien. Tenemos que ir al banco a retirar el dinero que dejamos hace muchos días que no he ido. Miren, aquí. Eso les decía, miren. ¿Cuánta suciedad? Una disculpa. No me gusta que vean la casa sucia, pero... Ya saben, ¿no? Así pasa cuando sucede. A ver. Vamos a limpiar esta parte. Y nosotros también vamos a darnos una pequeña ducha porque estamos súper apestosos. Estamos sucios. Y, bueno, hoy, chicos, vamos a... Me habían dejado un comentario. ¿Dónde estoy? ¿No me puedo bañar? Qué raro. ¿Que no me puedo bañar en mi propia casa? Bueno, no importa. Vamos a ver qué está pasando acá. No puedo ni bañarme, chicos. No puedo bañarme. ¿Qué está pasando? Bueno, voy al baño. Voy a usar el baño. Probablemente eso me ayude, pero quiero bañarme. Bueno, ¿qué les estaba comentando hoy? Me hicieron en los comentarios que... Me dijeron, Pachón, ¿cómo puedo darle de comer a la mascota? Y primeramente quiero decirles que no tengo mascota, entonces no puedo decirles. Pero hoy vamos a comprar a... Más bien, a adoptar a nuestra mascota. No puedo usar mi taza. No puedo bañarme, chicos. A ver. Qué horrible, ¿eh? Miren. A ver. Puede ser que esté bugueado. Algo así. Pero bueno, voy a ocupar la taza del baño por lo menos para... Tratar de... De limpiarme un poquito. No, no se puede, chicos. No sé qué pasó. No sé qué está pasando. Probablemente hay que tener ese reinicio. Pero bueno. No importa. No estoy subiendo nada. O sea, o bueno. Estoy subiendo, pero muy... No, chicos. No me da para... A ver. Voy a acostarme, ¿eh? Algo está pasando. Voy a... Creo que voy a reiniciar el personaje. ¿Qué está pasando acá? A ver. No puedo... No me da interactor en mi casa. A ver. A ver. Vamos a ver cómo está. En dormir. Creo que sí estoy subiendo. Sí, sí, sí subo. Creo que sí subo para dormir. Pero para bañarme. No, no. Como que no. Entonces. ¿Qué voy a hacer? No, no me está subiendo nada, chicos. Algo raro está pasando acá, ¿eh? No, prácticamente no. Voy a reiniciarme prácticamente. Voy a reiniciar el personaje. Y puede ser que pueda ser eso, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, hagan de cuenta que esto no vieron, ¿eh? Alguien me envió una invitación de amistad. Y vamos a aceptársela. Igual. No pasa nada. Vamos a ver. Ahora sí. Entramos a la casa. ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien. Ahí está. Vamos a ver. Ahora sí a probar. A ver. Es que esta casa, la verdad. Miren, chicos. No. Prácticamente, la verdad, voy a vender la casa. Porque no, no, no. No sé qué pasó acá. No. Ah, no. Sí, sí me da. O sea, para dormir sí me da. Sí me sube un poquito. Pero para bañarme, no. No sé qué falla haya sido. Pero bueno, voy a ir todo sucio a, pues a, a adoptar una mascota. Voy a poner. Hola. ¿Alguien me presta su baño? Espero que alguien me preste su baño. Fíjense, ¿eh? Qué oso. Teniendo yo mi casa súper genial con todas las cosas. Y no, y tengo que pedir presta de un baño. Bueno, también tengo que ir a comer. Ahorita vamos a comer. Eh, taratara, taratara. Ya casi me recupero. Sí, es que estaba muy cansado. Me había desvelado demasiado. Pero bueno, así es esto. Así pasa. Creo que hay muchos, pero... Este, prácticamente muchos están hablando en inglés. No hay muchos que... Oh, no, 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 no. La lluvia, la lluvia. Lo primero que tenía que pasar. La lluvia, la lluvia, la lluvia. Sabía que algo no iba a estar tan bien. A ver. Bueno, no puedo bañarme. ¿Puedo hacer algo acá? A ver. No, poco para esto. No, no, no sé. A ver. Chicos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? No puedo usar mi tina. Y no sé si me pueda... Bueno. Compré crucieres hace días. Pero bueno, voy a dejar la casa así. La verdad que... Esa parte, lo que les decía yo. Que esa parte no me había gustado. Porque era un poquito complicada. Entonces sí, sí voy a vender la casa. Voy a tenerla hoy. Solamente hoy. Y sí la voy a vender. No me he terminado de convencer. Entonces, este... Pues bueno. A ver, vamos a... Listo. Voy a comer acá. Voy a comer parado, chicos. Voy a comer parado porque... Tengo que ir al banco. Está lloviendo. Estoy sucio. Y pues bueno. Vamos a ver qué podemos comprar. A ver. Un taco. Creo que un taco ya nos llenamos bien. Para estar al cien. Solo que vamos a estar sucios. No me gusta la verdad estar sucio. Siento que si conozco a alguien ahorita, tal vez no. Voy a oler mal y no se va a querer acercar a mí. Entonces, ojalá me pueda limpiar con la lluvia. Que estaría padre. Vamos a salir acá. Miren, como no se... No se apaga mi hoguera. Aquí las luces están prendidas. No, ¿verdad? Bueno, no sé. Voy a apagar las luces de acá. A ver. Ahí están. Apagadas. Ahora sí. ¿Dónde está mi alberca, chicos? No veo mi alberca. ¿De qué lado estaba? No me acuerdo. Ya hasta se me olvidan las cosas de mi casa, eh. A ver. ¿Era por acá? No me acuerdo. A ver. Creo que no tenía alberca, chicos. Creo que no tenía alberca. Pero bueno. Nos vamos al banco. ¿Por qué estoy saliendo por acá? No lo sé. Vámonos al... Al garage. Ahí está. Ahora. Vamos a sacar la... La poderosa. Vamos a abrir. Vamos a sacar la poderosa. Vamos a cerrar la puerta. Porque ya saben que... Que pura gente... Mala puede... Meterse a la casa y luego para qué quieren. Entonces... Vamos a seguir. Vamos a ir al banco. Primeramente al banco. Miren esas casas bonitas. Uh, la, la. Ese de acá me podrá prestar su tina. A ver. Para darme un baño. Es que la verdad lo necesito. A ver. No. Esa es una tienda, chicos. Y esta casa. Miren. Esa casa está preciosa. Tengo ahorita 88... 88 mil billetes. Entonces... Estará genial. A ver. ¿Quién me podrá prestar? Voy a... Voy a meterme a una casa así sin... Sin previo aviso. Tal vez me... Me... Me pasen problemas. Pero bueno. No importa. A ver. Ojalá... Ojalá me permita. No, creo que me permita. Pero bueno. Yo mejor me voy. Creo que mejor me voy. Acá hay una chica. Es que... Hay mucha gente. Hay mucha gente. Entonces... Ay. Vámonos al... Al banco. Necesito sacar ese dinero. Espérame. Déjame ver algo acá. Por acuerdo. Ahí está. Le bajé un poquito el volumen. Porque escuchaba más el sonido que... Que mi voz. Ahora sí. El banco. ¿Dónde está el banco? A ver. Estamos... Uf. Estamos muy lejos, eh. Para... 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 Hasta que está. Entonces... Vamos derecho. Izquierda, derecha, izquierda. Sale, vale. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Entonces vamos bien. Vamos a liberar este dinerito que tenemos. Y vamos por la primera... Adoptar nuestra mascota. No sé qué... La verdad no sé qué mascotas hay. No sé si hay este... Perritos. Gatitos. A mí, en lo personal... No me gustan los gatos. Sinceramente no me gustan los gatos. Me encantan los perritos. Ah, bueno. Este es este... A... A mi pensar. A mis gustos. Vamos a ver. Estoy cerca. Sí. Sí, ya estoy cerca. Uy. Uy, me salí, me salí, me salí. Me salí, me salí. Ahora sí vamos a avanzar, chicos. Entonces, como les decía... A mí me gusta mucho... Espérenme. Déjenme contestar un pequeño mensaje que me llegó acá. Y ya está listo. Es que luego me llegan mensajes. Pero luego no lo dejo en... En vibrador. Porque pues me gusta contestar. Aunque a veces me tardo, ¿no? Pero bueno. A ver. Vamos al banco a liberar ese dinerito. Aquí está el banco. Uy, uy, uy. Bueno. Voy a aparcar así. No hay problema. Voy por mi dinero. Ya me voy. Ya vamos directo. A ver. Esta chica está aquí. Yo voy a liberar mi... Oh, me tocó 28. Muy bien. 116. Creo que nos va bien. Obviamente que tengo que trabajar para conseguir más dinero. Ahora sí vámonos al... Por las mascotas. Por la mascota, ¿no? Creo que pueda tener muchas. Creo que nada más prácticamente... Me da para una mascota. Creo. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde está el lado de las mascotas? Estoy cerca. Estoy... Ah, estoy cerca. Estoy muy cerca. Es aquí. Chicos, pues bueno. Vamos a adoptar a nuestra primera mascota. No sé si puedo aparcar. Bueno, voy a aparcar por acá. Bueno, voy a... Bueno, ahí sí. No importa. A ver. Pet Shop. A ver. Sí. Quiero adoptar. Me vale 3.000, chicos. A ver. ¿Qué hay? Hay una tortuga. Voy a agarrar al perrito. Me encantan los perritos. Ah, no, no. No puedo elegirlo. O sea, eso es al azar. Chicos, esperemos que me toque el perrito. Por favor, que me toque un perrito. Sinceramente, la última vez me tocó una tortuga. Y bueno, se me olvidó alimentarla. Pero un pato... Yo el perrito. Es perrito. Ojalá y sea eso, chicos. Porque si no, me voy a sentir mal. Pero bueno, a ver. Me vale 3.000. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. A ver. ¡Ah! A ver. A ver. Este... Tengo que ponerle nombre. No quiero. No quiero. ¡Ah! Pero bueno. Ya es mi mascota. Un gatito. ¡Ah! Voy a ponerle este... No sé. No sé ni cómo ponerle. Yo estaba pensando en un... En un gatito. Perdón. En un perrito. Pero bueno. A lo que les decía, ¿no? Vamos a darle a decirle este... A nuestro gatito se va a llamar... Aurelio. Nuestro gatito Aurelio. Ahí está. ¡Uf! ¿Podré cambiarlo? A ver. ¡No me digan que compré dos! ¡No me digan que compré dos! ¡No me digan que compré dos! A ver. Aurelio y... Y... Pepe. A ver. A ver. ¿No puedo tener Pepe? Creo que no. No puedo tener Pepe. A ver. Y... Anderson. A ver si nos los permite. No nos permite. Bueno. A ver, chicos. ¡Oh, miren! ¡Oh! Tengo todavía mi tortuga. No sabía. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, puedo... Puedo venderlo. A ver. No, no, no. A ver. Eh... A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ah! Que no quiero el gato. A ver. No, a ver, a ver. ¿Dónde estaba mi...? A ver. Chicos. Chicos, estoy un poquito perdido. ¡Ah, miren! Aquí hay tantas cosas. Tenemos una pistola. ¡Ah! Tenemos una pistola. Pero bueno, no, no. No, todavía no. No vamos a hacer cosas malas. Vamos a ver aquí nuestro pet. My pet. Tengo dos gatos, chicos. No sé qué estoy haciendo con muchos animales acá. A ver. Fit, stay. A ver. Eh... No sé si los puedo vender. Tengo muchas mascotas, chicos. Tengo muchas mascotas. Y tenemos un patito, pero bueno. Pues me voy a quedar con el pato, la verdad. Eh... Fit. A ver qué es en fit. Bueno, según... Nuestro pato no tiene nombre. No sé si le puedo cambiar el nombre. Pero bueno, a ver, este... Aquí creo que... No sé cómo es para darle de comer. La verdad que la última vez se me... Se me murió mi mascota. La tortuga. Tengo muchos. No sé ni cómo venderlos, chicos. Si alguien sabe cómo venderlos. Pues que me avise. A ver. Fit. ¡Ah! Ya sé cómo darle de comer, chicos. Este... Aquí está el patito. Y en esta opción donde dice fit, que es comida. Eh... Le podemos dar de comer. Y en... With. Que es como cuidarlo. O dar un... Como capapacharlo, ¿no? Este... Acariciarlo. Entonces ahí es donde se hace, chicos. Le dan un clip al... Al... A su mascota. Le dan un clip, clip. Y después ahí donde dice comida. Pues le dan en fit. Y Kukli. Pues ahí también le dan clip. Me imagino que tienes que comprar glusieres para poder alimentarlo más. Si es que se te acaba. Pero bueno. Hoy tenemos a nuestro pato. Que nuestro pato... No tiene nombre. No tiene un... Jodito nombre. No tiene un nombre. Entonces... Vamos a decirle al pato... El patito... Este... Pues... Aurelio. Se va a llamar como nuestro gato. Aurelio. Aunque no tiene... Bueno. No tiene nombre. Yo creo que... Que vamos a dejarlo así. Prácticamente. Nuestro pato. Por si... Si les ocurre un nombre para nuestro pato. Pónganlo en los comentarios, chicos. Y a ver si me puedo deshacer de estos tres animales. Pero bueno. No importa. A ver. Pues... Bueno. Sígueme. 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 Vámonos. Ya tenemos a nuestra mascota, chicos. Y ese pato... Parece que flota. Pero bueno. No sé qué se le va a hacer. A ver. Sube patito. Vámonos. Sube patito. Vámonos a la casa, chicos. Vámonos a la casa. Uy. Ya tenemos una mascota. Uy. Estoy como loco chocando. Pero bueno. A ver. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver acá. A ver. Este... Sorry. Sorry, sorry. Una disculpa. Ya casi lo atropello, eh. Casi lo atropello. ¿Qué está haciendo? No sé. Creo que llevan a sus mascotas también esos chicos, eh. Miren. Esta chica lleva a su mascota. Voy a ver si... Si puedo sacar un... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tenemos moto! ¡Tenemos moto! ¡No, chicos! No sé que podemos tener moto. ¡Muy bien! Me ha gustado eso. No machis. Tenemos que apagarlo de la casa. Pero bueno. Tenemos moto. Vamos a tener que ir a apagarlo de la casa. Eh... Bueno, me voy a teletransportar chicos para apagar lo de la casa porque si no... ¿Dónde está mi casa? Ni me acuerdo dónde está mi casa. Pero bueno. Vámonos a la casa. Ir a casa. Chicos, tenemos nuestra primera mascota y vamos a vender la casa porque pues bueno. Eh... No me ha gustado la casa. Bueno, está bonita pero... Esa parte de arriba que les decía la de las escaleras donde está como tapado. No me ha gustado mucho. Ah, espérame. Espérame, patito. Ese pato, eh. Ese pato me sigue por todos lados. Vamos a apagar las... Si me llegó caro esta vez, eh. Si me llegó caro pero bueno. A ver. Entra. Entra, entra, entra. Entra. A ver. Ahí está. Vamos a asetarnos aquí. Eso. Estoy con mi patito. Chicos. Nuestra primera mascota. Ya saben cómo alimentarlo ahora. Así le dan de comer. Denle de comer. Así. Y miren cómo sí se está recuperando. ¿Ya ven? Y vamos a acariciarlo. Y acariciamos nuestro patito. Y miren cómo se empieza a subir la barra. Eso. Así es como se hace para darle alimento a sus mascotas, chicos. Pero pues bueno. Sin más que decir. Nos veremos en un próximo capítulo de Roba. Y les espero que les haya gustado. La verdad que... No sé cómo deshacerme de las demás mascotas. Pero en fin. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós a nuestro patito que no tiene nombre. Parece que tiene como una pequeña grosería por ahí. Pero bueno. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.